a los alumnos buenas tardes procedemos a la clase de teoría general del proceso de hoy seis de mayo del dos mil veintidós bienvenidos vamos a esperar que se reporte alguno como presente y continuamos con el capítulo de la prueba que está en el libro de la licenciada de Juárez tema quince ya habíamos visto la primera parte que es la prueba las funciones de la prueba como medio de convicción y medio de verificación y vamos a hablar hoy de la pertinencia y admisibilidad de la prueba que es un tema bien importante que no es lo mismo hay muchas gracias ya se están reportando Cristina Michelle y Giselle muy bien pertinencia y admisibilidad de la prueba es el punto siete son dos cosas diferentes ahí está explicado en el libro de la licenciada de Juárez en la página 194 de una versión en el punto siete pero para que ponerse las fáciles cuando decimos que algo es impertinente aunque parezca que estuviéramos diciendo como molestas o lo que se está diciendo es que no es perteneciente al caso concreto en otras palabras cuando una prueba es impertinente lo que quiere decir es que no pertenece al conflicto no tiene relación el hecho que queremos acreditar por ese medio de prueba con el caso concreto el litigio el conflicto que estamos tratando de resolver en otras palabras si una prueba no atañe al caso no va a contribuir a aprobar hechos controvertidos es un hecho es una prueba impertinente y se rechaza porque no tiene no no está dirigido ese medio de prueba a hacer constar dentro del proceso una situación que esté relacionada con un hecho controvertido para ponerse las fáciles eso es una prueba impertinente que dice la licenciada de Juárez ella dice prueba pertinente es aquella que versa sobre las proposiciones y hechos que son verdaderamente objeto de prueba la prueba que no verse sobre las proposiciones y hechos que son objeto de demostración se denominan impertinentes entonces si es un primero por eso les decía en la clase de la vez pasada que tenemos que determinar cuál es el litigio cuáles son los hechos que no hay necesario probar porque están admitidos expresamente porque son notorios porque son evidentes verdad y entonces esos hechos ya no requieren prueba las partes ya los admitieron no son hechos controvertidos tampoco se prueba el derecho nacional sólo tenemos que probar el derecho extranjero porque el juez tiene que conocer su derecho dicho esto sólo vamos a admitir como medios de prueba pertinentes aquellos que van encaminados a resolver o eliminar la falta de certeza sobre algún hecho controvertido entonces dice si en un proceso por ejemplo se ofrece pruebas sobre un hecho que no se encuentra contemplado en la demanda o en la contestación lo que se está ofreciendo es prueba impertinente no pertenece o también puede darse este tipo de prueba con cuando versa sobre hechos que ya han sido aceptados por las partes quizá el demandado pero pudiera ser también en el el actor las partes ya aceptaron medio un hecho entonces ya no es necesario ya no es ya es impertinente aportar medios de prueba sobre ese hecho porque ya no es un hecho controvertido ya está aceptado por las dos partes la admisibilidad en cambio no es lo mismo que la pertinencia está ligada con la idoneidad de la prueba es decir se refiere al medio apto o idóneo adecuado podríamos decir para producir la para producir pruebas respecto a de a ese hecho una prueba puede ser inadmisible cuando se presenta un testigo en lugar de proponer a un experto por ejemplo si queremos decir mire esta sustancia será cocaína o no bueno eso lo que tiene a lo que se tiene que ofrecer es un medio de expertos de prueba de expertos un medio científico de prueba en todo caso y no alguien que diga como testigo así yo vi que era cocaína porque eso no lo puede conocer una persona sin realizar los exámenes pertinentes entonces lo que se necesita y es que emita un dictamen acerca de un hecho que necesita de conocimientos especiales o en el caso de la prueba documental que debe presentar adjunta a la demanda queremos probar el matrimonio pues la parte de nacimiento es el de perdón la parte de matrimonio extendida por el renapes el hecho es el medio idóneo adecuado eficaz para probar ese hecho del matrimonio el fallecimiento se prueba con la partida de defunción verdad no podemos probarla así yo vi que estaba muerta la persona con testigos verdad sino que tenemos que probarlo con un medio idóneo está muerto está certificado por el por el médico tratante o el último médico el que certificó la muerte y con eso se inscribió en el renap el fallecimiento verdad ahora cómo se murió tampoco con testigos a es que yo creo que murió de puñalas no el médico forense tendrá que determinar la causa de la muerte por medio de una necropsia una autopsia como se conoce vulgarmente ahora no lo podemos probar con testigos no lo podemos probar con con medios que no sean idóneos eficaces entonces eso se refiere a la idoneidad de la prueba o sea el medio utilizado para que se produzca válidamente ya que al momento de dictarse sentencia el juez lo que apreciará la pertinencia primero tiene que ver la pertinencia si la prueba se refiere a hechos controvertidos se rechazarán aquellos hechos aquellos medios de prueba encaminados a probar un hecho controvertido que sea controvertido y se rechazarán los que no se refieran a hechos controvertidos la carga de la prueba quien habíamos dicho en la clase pasada que quien la carga de la prueba lo que nos dice es a quien le corresponde probar quien tiene la no es la obligación porque una obligación es exigible a mí me conviene probar y si no evacúo la carga de la prueba entonces voy a perder el juicio probablemente obtenga un resultado desfavorable si yo estoy afirmando como decíamos algo la existencia de una obligación tengo que probar el documento con los testigos la forma en que yo considere que puedo acreditar ese hecho ante el tribunal el que considera que ya pagó y que está diciendo que ya pagó o que ya se extinguió la obligación él tiene que probar ese hecho para el hecho de que se extinguió entonces cada quien se afirma el principio general es quien afirma está obligado a aprobar por eso decíamos que aquel decreto del 2008 que modifica el código civil en el sentido que diga la señora dice ese señor es el padre de mi hijo ella tendría que probarlo en el 2008 se modifica el código civil para introducir una novedad que es esa inversión de la carga de la prueba en donde dice ya no tiene que probar la señora lo único que tiene que hacer es ofrecer una prueba de ADN y si el demandado por la paternidad se negare a participar en la prueba a someterse a la prueba de ADN se tiene como presunción legal juris tantum porque admite prueba en contrario el hecho de que él es el padre se presume que él es el padre salvo prueba en contrario entonces ya se invierte la carga de la prueba y el que tiene que probar el hecho de que él no es el padre es el demandado por paternidad en el juicio laboral existe también la inversión de la carga de la prueba en donde el patrono si no hay contrato de trabajo se tiene por cierto lo que dice el trabajador respecto al contrato por eso es que al patrono le conviene tener contrato por escrito porque si no la fecha de inicio la fecha de terminación las condiciones el sueldo y demás se va a tener por cierto lo que diga el trabajador porque ahí también opera ese principio que es contrario al principio general de que la carga de la prueba le corresponde a quien afirma quien afirma está obligado a probar para cuando se invierte la carga de la prueba es cuando la ley invierte esa obligación esa carga de quien prueba no es una obligación le repito porque no lo puedo exigir usted me tiene que probar no no le puedo exigir que pruebe no sé si se entiende eso cuando hay una obligación tiene que haber alguien facultado para exigir ese cumplimiento en el car en el caso de la carga de la prueba es la carga de contestar la demanda no es una obligación sino que me conviene evacuar esa prueba evacuar esa carga en mi beneficio si no la evacuó me atengo a las consecuencias pero es diferente de una obligación el principio general es que tanto el actor como el demandado deben probar sus respectivas proposiciones de hecho el que afirma está obligado a probar en cuanto a la carga de los otros hechos como los extintivos y los invalidativos quien alega que ya se extinguió la obligación o que ya se convalidó una obligación que estaba sujeta a nulidad es el que tiene que probar esa situación yo no tengo que probar un hecho negativo yo no tengo que probar que lo que no lo maté el que afirma que lo maté ese tiene que probar que que se realizó la muerte en esa forma en síntesis las partes tienen la carga de probar sus respectivas proposiciones de hecho si pretenden algo deben probar los hechos constitutivos de su pretensión y si contradicen la pretensión del adversario han de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión los jueces en este caso apreciarán las pruebas de acuerdo con lo establecido por las reglas de la sana crítica cuando hablemos de valoración de los medios de prueba vamos a volver con esto de la sana crítica y ahorita vamos a ver que veo que hay algunos comentarios o preguntas espero que sean sobre la clase buenas noches gracias todos están viendo el vídeo muchas gracias por su atención carga de la prueba página 264 edición 2022 muchas gracias si es 264 aquí estamos por ahí por el ciento 195 muchas gracias por ese aporte si obliga ya hay una sentencia firme se obliga si hay una sentencia firme sí bueno o puede ser que una ley esté una obligación exigible el vínculo jurídico obligacional exige que por eso es que se dice que las normas jurídicas son bilaterales porque frente a una persona obligada tiene que existir una persona facultada para exigir esa obligación el cumplimiento de esa obligación eso se llama el vínculo jurídico o el vínculo obligacional ese es el ligamen entre el obligado deudor y el facultado para exigir el cumplimiento acreedor en este caso no se trata de una obligación la prueba la carga de la prueba porque el acreedor la persona a quien digamos le interesaría que yo no pruebe no me va a exigir que yo pruebe y no tiene facultad de decir no usted me lo tiene que probar y si no me lo prueba voy a presentar una ejecución una ejecución de obligación de hacer de que usted tiene que probar primero porque no le conviene y segundo porque no es la naturaleza de la carga de la prueba es una carga no una obligación la carga la evacuo yo en mi propio interés a mí me interesa contestar la demanda pero nadie me va a obligar a que yo conteste la demanda puedo irme en rebeldía puedo ser declarado rebelde o contumás de la demanda y atenerme a las consecuencias que tenga aparejada esta negativa a contestar la demanda o a presentarme a contestar la demanda al juzgado entonces no es lo mismo la carga que la obligación y esto de la prueba es una carga me interesa probar a ver creo que hay otra preguntita por ahí si obliga si hay una sentencia firme disculpe solo un paréntesis podría ampliar una definición de pieza de autos y cuerda separada bueno pieza de autos es el expediente supongamos que este vamos a ver donde hay un expediente aquí aquí hay uno supongamos que este es la pieza de autos miren este este es un expediente este es la pieza de autos los incidentes que ponen obstáculos al curso del asunto se tramitan en la misma pieza de autos los incidentes que no ponen obstáculo al asunto principal se tramitan en una cuerda separada supongamos que para hacerlo un poco más gráfico supongamos que este es el expediente principal este es el expediente principal entonces si voy a tramitar un incidente que interrumpe este curso de proceso yo no puedo continuar con este expediente principal hasta no haber resuelto el incidente entonces como no puedo continuar tramitando el proceso porque este incidente impide la prosecución del asunto principal la tramito dentro de la pieza de autos sigo agregando los escritos y las resoluciones a la misma pieza de autos los que no impiden se tramita en una pieza separada una cuerda separada porque yo puedo tramitar paralelamente mi gran expediente principal y mi incidente de aumento o reducción de la pensión alimenticia durante la tramitación del juicio de divorcio eso va en una pieza separada consignación de rentas en un juicio sumario de desahucio yo tengo mi expediente donde estoy peleando la desocupación y cada mes me comienzan a presentar un incidente de consignación de rentas ese incidente de consignación de rentas es una pieza separada porque no interrumpe el trámite del juicio sumario principal pero al final yo voy a tener que resolver todo en la misma sentencia ahí es donde ya voy a incorporar los incidentes que se tramitaban en cuerda separada o en pieza separada a la pieza de autos antes de dictar sentencia eso les aclara espero ese vínculo por ejemplo se da en un contrato de mutuo acuerdo con reconocimiento de deuda en documento privado ese es el vínculo obligacional ¿verdad? ahí hay una obligación de pago hay un deudor y hay un acreedor hay dos personas obligadas yo le puedo exigir el cumplimiento una carga no una carga me interesa a mí gracias bueno entonces el siguiente punto es ¿cuándo probamos? ya dijimos que el proceso viendo lo macro tenemos la fase de afirmación y presentación de la demanda y contestación eso en lo laboral en familia en civil y en lo penal está la fase de acusación en donde por ejemplo el ministerio público formaliza acusación y la defensa presenta sus excepciones una vez concluida esta fase de afirmación lo que toca es probar abrir a prueba el expediente el proceso para ver quién de las dos partes logra probar que lo que está diciendo es verdad ese periodo probatorio esa fase probatoria es un periodo posterior a la afirmación primero se afirma y se contradice se traba la litis se sabe cuál es el conflicto y desde el principio las partes tienen que decir qué pruebas intentan usar eso se llama la fase de ofrecimiento ya dentro del periodo probatorio se da la fase de proposición yo le pido al juez mire por favor dentro de este periodo probatorio lleve a cabo estas pruebas por ejemplo en la demanda yo le voy a decir yo voy a utilizar testigos expertos peritos reconocimiento judicial declaración de la otra parte documentos que acompaño porque en el caso de los documentos hay que acompañarlos desde el principio por aquel principio de buena fe que debe y lealtad que tienen que tener las partes aquí están los documentos que voy a utilizar a los testigos no los puedo acompañar ni llevar en el expediente pero los documentos sí pero sí los tengo que ofrecer que esa es la primera fase la primera fase es que yo en la demanda y en la contestación o en el plantamiento de la acusación y en el plantamiento de la defensa yo le tengo que decir al juez mire estos son mis medios de prueba que yo pienso utilizar yo no me puedo guardar bajo la manga que voy a utilizar testigos y sorpresivamente como a veces se ve en las películas en las series en Estados Unidos que apareció un testigo de la nada no desde el principio yo tengo que saber quiénes van a ser los testigos sólo cuando apareciera ahí como dice como pasa en las películas de la nada un medio de prueba que yo no conocía yo le tengo que justificar al juez y decirle mire señor juez este medio de prueba yo no lo tenía pero le tengo que demostrar que no lo ofrecí en la demanda ni en la contestación o en la acusación en la defensa porque no conocía de su existencia si no yo estoy faltando al principio de lealtad procesal y la ley me dice que yo le tengo que ofrecer desde el principio todos los medios de prueba que yo voy a utilizar no quiere decir que les voy a dar con todos los detalles uno nada más dice voy a utilizar declaración de parte de la otra parte testigos documentos ahí sí los acompaño reconocimiento judicial sólo en número qué medios de prueba voy a usar reconocimiento judicial expertos peritos informes que está dentro de los documentos pero digamos también presunciones creo que hablamos de quiero también probar por medio de presunciones yo ofrezco todas y la demanda el demandado o el procesado también dice yo estos medios de prueba voy a utilizar eso es en la fase de afirmación ya en la fase de ofrecimiento de prueba propiamente dicho yo tengo que cumplir con la proposición yo ahí es donde yo le digo señor juez yo le ofrecí documentos ahorita quiero que se incorporen al expediente yo le ofrecí testigos ahora vengo a proponer a tal persona como testigo que tiene que ser citada en tal dirección y va a declarar conforme el siguiente interrogatorio yo le ofrecí expertos yo quiero que tal experto que estoy proponiendo dictamine sobre los siguientes puntos y el juez lo que va a decir es bueno vamos a a verificar si fue ofrecida esa prueba entonces señala un procedimiento para recibir ese medio de prueba que fue ofrecido y que ya dentro del periodo de probatorio que puede ser 15 días 30 días 8 días en una audiencia como en lo laboral o en el debate en lo penal ahí van a recibirse los medios de prueba pero previo a eso de los tengo que haber ofrecido y propuesto les voy a subir al Google Classroom una resolución interesante también en el caso de Río de Montt en donde el Ministerio Público propuso sus pruebas y se las aceptaron y la defensa cuando las propuso le dijeron no usted lo tenía que haber ofrecido en el Ministerio Público yo las ofrecí pero no me las quiso aceptar el Ministerio Público dijeron ah no entonces ya perdió la oportunidad entonces interpuso el correspondiente recurso y efectivamente le dieron la razón a la defensa y le dijeron efectivamente hay una audiencia específica dentro del proceso penal para ofrecer los medios de prueba que se van a aportar dentro del debate y ese es el momento procesal oportuno no en el Ministerio Público durante la fase de investigación sino en el juzgado el Ministerio Público dice cuáles van a ser sus medios de prueba y la defensa también todas las partes tienen que decir en esa audiencia cuáles van a ser sus medios de prueba y el juez tiene que admitirlos o rechazarlos conforme aquellos principios que ya dijimos de pertinencia se refiere se pregunta el juez se refiere a medios a hechos controvertidos o no por ejemplo si es un proceso de divorcio y entonces está diciendo no es que fíjese que la verdad y es por malos tratos y entonces estamos probando por ejemplo entre los malos tratos que el señor tiene muchas deudas eso no es un hecho pertinente estamos hablando si hubo o no hubo malos tratos no si el señor está muy endeudado o la señora va mucho al salón de belleza eso no es el hecho no es el conflicto el conflicto es hubo o no hubo malos tratos un testigo que me ofrezcan para que si la señora va al salón de belleza todos los días y otro testigo que me ofrezcan de que el señor tiene muchas deudas o documentos o reconocimiento judicial o informes no es pertinente porque no se refiere a los hechos controvertidos que van directamente encaminados a probar si él hubo o no hubo malos tratos en ese matrimonio entonces si no se refiere a hechos controvertidos es impertinente y si ya está admitido el hecho ya no es admisible porque ya no 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 perdón ya no es impertinente también porque ya el hecho está admitido por las dos partes es admisible cuando el medio de prueba es idóneo para probar ese hecho testigos a lo mejor son idóneos para probar que hay malos tratos reconocimiento judicial a lo mejor pues si hay destrozos en el lugar puede ser que sea interesante un reconocimiento judicial mire ese espejo lo rompió esa puerta la pateó y está rota la lámpara o la puerta de entrada está chocada porque le tiró el carro ese sería el tema del reconocimiento judicial entonces el juez tiene que admitir o no los medios de prueba que sean pertinentes y admisibles dentro del prohibido probatorio ya se tienen que proponer entonces les voy a decir por ejemplo la primera fase son cuatro fases ofrecimiento proposición diligenciamiento y valoración son cuatro las fases del periodo probatorio el ofrecimiento como les digo es lo que se hace en la demanda y en la contestación ese es el carácter formal de la prueba no se admiten pruebas de los hechos no articulados y cuya prueba no se haya ofrecido en la demanda o en su contestación o en la réplica o duplica en aquellos casos sin que substancien en dos escritos eso de réplica y duplica es cuando hablan de proceso arbitral ya que los litigantes afirman los hechos y anuncian su propósito de demostrar la veracidad de estos esos son mis hechos y estas son las pruebas que yo voy a a rendir respecto a esos hechos si no están ofrecidos en la demanda en la contestación o en el periodo penal en el juicio penal en esa audiencia donde está para ofrecimiento de medios de prueba no los vamos a poder proponer en el periodo de prueba ni los vamos a diligenciar ni se van a valorar que es la última fase del procedimiento probatorio como les digo solo componen la demanda voy a utilizar testigos documentos medios científicos los documentos si los tengo que acompañar medios científicos de prueba reconocimiento judicial expertos peritual me trae algo de tomar porfa petición de la prueba bueno esa es la proposición la segunda fase el segundo momento de la prueba es la petición o solicitud de admisión de uno o varios medios probatorios responde al concepto de que la prueba se obtiene siempre por mediación del juez o sea yo le tengo que ofrecer al juez la prueba que voy a rendir y ya dentro del periodo probatorio le digo mire señor juez esto le propongo que realicemos este medio de prueba corresponde a cada parte elegir los medios idóneos para producir la prueba que le conviene dentro de los procedimientos señalados por la ley el juez debe atender o no a los petitorios que se le hagan efectuando la fiscalización sobre la regulación del procedimiento elegido para la producción de la prueba si es oportuno porque debe ser dentro del periodo probatorio vencido el periodo probatorio ya precluyó esa fase y ya vamos a rechazar la prueba por extemporánea llegó tarde señor usted tenía que haber ofrecido la prueba en la demanda o en la contestación y al abrirse a prueba la tenía que haber propuesto ya terminó el periodo de prueba extemporáneo también tenemos que ver si es admisible por el tema de la eficacia usted me quiere probar la existencia de un matrimonio con testigos el medio idóneo para probarle el matrimonio el fallecimiento o el nacimiento es una partida de nacimiento del RENAC o si es aquí en Guatemala y si no en el otro país pues el sistema que se use allá pero con testigos no me puede probar ese hecho puede ser que si se trata de un caso en que no está inscrito y que lo que se está discutiendo es el asiento de partida o el fallecimiento porque no está asentado entonces ese sería el medio idóneo pero esa sería una excepción lo normal es que el fallecimiento el nacimiento y el matrimonio el estado civil se prueban con las actas del registro civil la regularidad del procedimiento utilizado para hacer alegar en juicio un determinado medio de prueba porque aunque medio de probatorio sea idóneo puede que las formas empleadas no lo sean y no se puedan incorporar al proceso por ejemplo puede ser que yo le esté ofreciendo una declaración de testigos de una persona que tiene parentesco cercano con la parte que lo está proponiendo eso pasa mucho aquí en Guatemala en el proceso penal para mí que se ha desvirtuado y aceptan testigos que son víctimas y uno tiene que decidirse usted es víctima o sea es parte o va a recibir una reparación digna o está esperando una reparación digna de ese proceso en cura o va a ser va a ser resarcido tiene un interés y entonces usted puede tener una tacha o puede ser amigo íntimo o enemigo de las partes y entonces no sé si está cargando esto porque me está diciendo que no tiene carga bueno entonces ahí sería verdad o en la oportunidad que se propone yo le tengo que decir viene el señor juez yo le ofrecí expertos estos son mis expertos y estos son los medios de prueba esos son los puntos sobre los cuales el experto tiene que aprender la otra parte tiene la posibilidad de presentar su experto y el juez va a decidir en algunos casos que haya un tercero en discordia el experto de la parte actora el experto de la parte demandada y el juez nombra un tercero para que sea el experto del juez digamos así o el tercero en discordia si las partes no se ponen de acuerdo en el mismo experto perito lo mismo medios científicos yo le puedo decir mire yo quiero este medio científico pues puede ser que sea idóneo o no como les decía para ver que si una sustancia es prohibida o ilícita o no pues tenemos que ver que sustancia es y el laboratorio de la facultad de farmacia pudiera ser un medio idóneo para que la prueba se rinda por medio de un expertaje un peritaje que tiene que hacer la facultad de farmacia o un medio científico para que analice qué tipo de sustancia se trata otra cosa importante también es mantener la cadena de custodia de la prueba en el caso Simpson que fue en Estados Unidos hace muchos años el señor dejó tirado el homicida dejó tirado un guante después de una discusión con su esposa en la que la esposa resultó muerta no se sabe quién fue porque lamentablemente el caso terminó por absolución pero y no podemos eso hay que aceptarlo porque el jurado dijo absueltos pero había mucha lo que trató la defensa de probar es que había desorden en la policía de Los Ángeles en el manejo de San Francisco a Los Ángeles no me recuerdo en California del manejo de los medios de los medios de la prueba de los medios de investigación y entonces había un guante que había dejado tirado el homicida y cuando se lo prueba el señor Simpson dijo me tengo que poner un guante de hule para no contaminarlo y que después no vayan a aparecer mis huellas en ese guante y entonces le permitieron que se pusiera un guante de látex y el guante había estado expuesto a humedad y era de cuero y se había aparentemente encogido y cuando él trata de ponerse el guante enfrente del jurado el guante no le quedaba y entonces el medio de prueba era esa como digámoslo así aporte del guante y presentación del guante y un reconocimiento judicial sobre el guante para determinar si al probárselo el supuesto homicida le cabía la mano en el guante y entonces otra forma que también la defensa el abogado Kardashian por cierto utilizó fue acusar a la policía de Los Ángeles o de San Francisco de que tenía un manejo muy desordenado de las evidencias de que no se podía garantizar que esa evidencia que habían recogido en el lugar de los hechos se había mantenido en custodia la cadena de custodia de la evidencia había llegado hasta el momento en que el día del proceso dijo hay un récord en la policía de este lugar es de que las pruebas se pierden se contaminan no están en una custodia ordenada y entonces eso permitió a la defensa alegar que pues podía haber una duda razonable de que ese guante esa sangre esa arma homicida o lo que fuera habían mantenido una cadena de custodia adecuada eso es a lo que se refiere aquí cuando dice la regularidad del procedimiento utilizado para hacer alegar al juicio para hacer llegar aquí dice alegar para hacer llegar al juicio un determinado medio de prueba pues aunque el medio probatorio sea idóneo puede que las formas empleadas no lo sean y no se puede incorporar al proceso porque una contaminación de la prueba o rotura en la cadena de custodia de la prueba y no se puede determinar que esa muestra de ADN fue la que le tomaron al oxiso por ejemplo o que la prueba puede haber sido alterada contaminada durante el curso del tiempo otra cosa los testigos cuando están declarando los testigos pero eso lo vamos a ver también en la valoración la oportunidad en que el tiempo que ha transcurrido en que ocurrió el hecho y los testigos declaran se puede tomar también para la valoración de los medios de prueba aunque ese es otro tema diferente la tercera fase del procedimiento probatorio se llama diligenciamiento y eso consiste en que dentro de la audiencia de prueba dentro del periodo probatorio o dentro del debate en lo penal se incorpore formalmente el medio de prueba al proceso si es una declaración de testigos entonces se señala un día y hora para que lleguen los testigos se citan los testigos se cita a las partes para que estén las dos partes presentes si quieren no tienen la obligación de estar tienen la carga de estar para fiscalizar la prueba o la oportunidad de llegar y fiscalizar y contradecir y repreguntar al testigo y carearlo para hacerlo incurrir en contradicciones se cita a las dos partes para que en presencia del juez conforme al principio de inmediación pueda fiscalizar la prueba entonces ese es el diligenciamiento se para el testigo le preguntan que si declara bajo juramento si son varios testigos los demás testigos permanecen en otro lugar fuera del lugar donde se está celebrando la audiencia para que no escuchen lo que dijo el primer testigo y entonces no se pueda influir o digamos informar de que es lo que está diciendo el otro testigo y repita lo mismo los otros testigos tienen que estar por separado para que no escuchen y entonces se van llevando uno tras otro a los testigos se les juramenta se les hacen las preguntas la otra parte tiene oportunidad de hacerle repreguntas puede presentar tachas de mire usted trabaja con fulano de tal y usted es amigo íntimo de no sé qué y usted tuvo una discusión con tal persona y usted va a obtener tal beneficio de este proceso porque usted es deudor del actor o del demandado y entonces si el demandado gana él no le va a tener que pagar la deuda al otro señor y le va a poder pagar a usted ese tipo de situaciones que puedan influir en la credibilidad del testigo ese es el momento de incorporar dentro del periodo probatorio la el medio de prueba ofrecido creo que ya estamos a las 7 de la noche y entonces la próxima clase vamos a irnos a la valoración de la prueba que es el el último fase qué valor qué peso le vamos a dar a la prueba por de por parte del juez el juez tiene que valorar y ahí es donde vamos a ver que hay tres sistemas prueba legal o tasada libre convicción y sana crítica así que les agradezco mucho pero ya se nos acabó el tiempo y vamos a ver si obliga si hay una sentencia firme eso lo habíamos visto si hay alguna otra pregunta nada más para terminar y les agradezco mucho su tiempo y su atención todo lo de los autos y de la cuerda separada está en el 135 al 140 de la ley del organismo judicial que es los incidentes si tienen alguna consulta me pueden mandar un correo por correo con mucho gusto cualquier cosa por correo si va a iniciar la otra clase jesús muchas gracias feliz noche